Estéreo Chipo Hortense De mañana en ocho días, sabe Dios donde andaré Ay, 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 ay Otros aires me darán y otras tierras pisaré Qué bonitos ojos tienes, me gustó lo dentro de Ay, 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 ay Con su linda miradita me mareaba con sus deseos Antes que te conocía, yo ya entonces te soñaba Ay, 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 ay Que los ángeles del cielo casi siempre te miraban Dime riega de mi vida y me entiendes que ya te quería Ay, 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 ay No me escondes de sabores porque soy de tus quereres Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gobanerita mi amor Alegre muy feliz cuando te conocí Me enamore de ti Cobanerita mi amor Alegre muy feliz cuando te conocí Me enamore de ti Mi linda cobanerita Te sigo por donde quieras Mi amor y mi cariño para ti No me digas que no, no me digas que no Porque te quiero yo No sabes cuanto me adoro Y sufro por tu cariño Te quiero porque te quiero corazón No me digas que no, no me digas que no Porque te quiero yo Y tu boquita linda Quisiera yo besar No me niegues mi amor No me hagas sufrir mas Vencimientos, vencimientos compa Ay, ay, ay Y para esos ojitos azules Que mucho cariño Poquitos pero siempre cañan compa Ay, ay, ay Amén 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 Con los recuerdos y los gigantes compas Con los recuerdos y los recuerdos y chichitas Con los recuerdos y los recuerdos y los recuerdos Jujitos azules que me han enrojado Al verlos tan lindos yo me he enamorado Al verlos marchados y desesperados quisiera alcanzarlos pero me he quedado Me quedo llorando si usted va muy lejos hace Dios muy pobre No somos parejos Le mando un suspiro en este momento para que se acuerde de mí eternamente Jujitos azules como alejandría quisiera volar como colombina Cruzar por los aires por montes y valles y el corazoncito no más no me falle Y siguen los recuerdos De Chico Cortés y su maripa orquesta ¡Sí señora! Y ahora le cantamos con un poco cariño A la linda tierra de San Pedro La Laguna La tierra de Maestro Chico Cortés y su maripa orquesta Eso Eso, eso, eso Y ahora le cantamos con un poco cariño Desde la Tierra de San Pedro La Laguna En tu lago azul, todos cantando esta canción Tengo el orgullo de haber nacido en esta tierra tan lleno de amor San Pedro lindo, lindo y querido, orgullo de todita la nación Y para esos hojitos verdes, pero siempre dañan bombas Estéreo Chip Huertense Música Ojalá que me recuerden, aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran, aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Donde andaran Esos hojitos que me quiero suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán estos contitos que no los puedo olvidar?